Feria ARPA 2016, una bienal que cumple su décima edición, como recuerdan nació en el año 1998 y que a pesar de las crisis continúa siendo sin duda una buena iniciativa y una iniciativa única en España pues en relación al patrimonio cultural. Cuenta además con el patrocinio de la UNESCO. Yo creo que en esta edición, según me han explicado, porque todavía no he tenido la oportunidad de recorrer la feria, ARPA pretende potenciar, pretende reforzar su carácter profesional y también su carácter innovador y al mismo tiempo, cómo no, pues mantener esa dimensión social, esa dimensión divulgativa que hace de la feria y en concreto este año de este centro cultural Miguel de Libes, pues un lugar obligado de encuentro durante estos tres próximos días a todos los amantes del patrimonio, a los especialistas, a los escolares, a las familias, a los estudiantes, en definitiva a todos los que amamos el patrimonio cultural con una presencia estimada de unas 18.000 personas. Pero permítanme que destaque, como les decía, ese carácter que pretende potenciarse desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista innovador. Desde el punto de vista profesional los datos yo creo que son significativos, son importantes. Estamos hablando de la presencia de casi 250 empresas, instituciones y entidades dedicadas o preocupadas o vinculadas al patrimonio cultural. Estamos hablando de la presencia de seis países, entre ellos, lógicamente, España, de siete comunidades autónomas. Hablamos de aproximadamente la celebración de unas 200 actividades. Básicamente serán encuentros técnicos, profesionales, intercambios empresariales. Quiero destacar de una manera muy especial la celebración de un importante congreso internacional, patrimonio inteligente, territorio inteligente, de la mano de una fundación que creo que sabe mucho de lo que estamos hablando, como es la Fundación Santa María la Real. Hablamos de 106 stands, donde se van a poder contemplar y exponer distintos proyectos, distintas iniciativas, distintas tecnologías también. Y hablamos, y a mí me parece importante, de que se estima que aproximadamente 200 jóvenes, estudiantes o voluntarios, van a poder establecer aquí contactos y relaciones para su futura inserción laboral en los ámbitos a los cuales se refiere la feria, respecto de la intervención, de la rehabilitación, de la recuperación, del tratamiento del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. Y hablamos, en segundo lugar, del carácter innovador de la feria. Hombre, no olvidemos, yo no lo olvido, que precisamente el patrimonio cultural es una de las prioridades marcadas en esa estrategia de planificación de la innovación, del esfuerzo innovador en Castilla y León, la estrategia de especialización inteligente, la vulgarmente conocida como RIS-3. Y, por tanto, en la feria van a poder contemplarse algunos de los avances, algunas de las tecnologías más punteras en el ámbito del tratamiento y de la recuperación del patrimonio cultural. Y dentro de este esfuerzo innovador, pues tienen un especial protagonismo las universidades. Y por eso yo saludo la presencia de cuatro universidades, dos de ellas públicas de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca, que nos van a mostrar no solamente todos sus valores patrimoniales, sino también el enorme esfuerzo y preocupación que desde el punto de vista de la investigación y de la docencia y de la transferencia del conocimiento están haciendo en estas materias. Especialmente valiosa es la aportación y la colaboración con la Universidad de Valladolid, gracias a la cual este año creo que otorgamos por primera vez un premio ARPA Joven, que lo que pretende es reconocer y valorar el mejor proyecto de recuperación de patrimonio realizado por los estudiantes universitarios de arquitectura de toda España. No me pasa desapercibido tampoco cuál es el país invitado, el país estrella en esta edición. Hablamos de Portugal. Yo creo que el hecho de que Portugal tenga aquí hoy una presencia importante significa para nosotros dos cosas. La primera es la oportunidad y la posibilidad de reforzar y de estrechar la colaboración con Portugal, con las autoridades portuguesas y con las entidades portuguesas en torno a proyectos y actuaciones que compartimos. Yo quiero recordar aquí que en Castilla y León, España y Portugal compartimos el yacimiento de Fozcoa-Siega Verde, que es sitio cultural transnacional, el único declarado como tal por la UNESCO como patrimonio mundial. Yo quiero recordar que estamos desarrollando de la mano de la propia Fundación Santa María la Real y de otra fundación que también nos ayuda mucho en patrimonio como es la Fundación Iberdrola, un proyecto de recuperación del románico atlántico con las autoridades portuguesas. Y yo quiero recordar también que empresas y entidades de las dos partes de la raya están desarrollando el programa Duero-Douro, impulsado también por la propia Fundación Santa María la Real. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que nos permite la presencia de Portugal? Pues mire, hay un proyecto que a mí me parece que es un proyecto muy positivo porque de esa unión nacería una feria todavía con más fuerza, que es la de estrechar la colaboración con la Feria de Patrimonio de Portugal, que es una institución importante en el país vecino, para convertir esta muestra en una bienal ibérica de carácter, por tanto, bienual y que alternativamente se celebrará en la sede de Castilla y León y en la sede de Portugal. Me parece que es un proyecto importante y significativo. Y bueno, como la consejería me dice que también trabaje para difundir cuál es en este momento su principal actuación y preocupación en esta materia, yo quiero informarles cómo estamos trabajando desde la consejería en el futuro proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León que yo comprometí en la propia investidura y en el que tenemos depositadas importantes confianzas. Este ha sido un año en el que ya se ha podido producir un leve incremento de los recursos que destinamos a las actuaciones en materia de patrimonio cultural, de patrimonio histórico. Se han abierto algunas líneas que se tuvieron que cerrar en el momento inicial de la crisis, de apoyo, por ejemplo, a los propietarios privados de bienes culturales, de colaboración con entidades públicas propietarias de los bienes culturales. Y esa futura ley de patrimonio cultural va a nacer sobre la base de tres premisas que a mí me parecen fundamentales en una concepción moderna de la defensa del patrimonio. Hablamos, en primer lugar, de la corresponsabilidad de los titulares de los bienes, de los dueños de los bienes. Los dueños de los bienes, si quieren mantener esa propiedad, no se pueden, si me permiten la expresión, excruirse o escaquearse de lo que es, en muchos casos, la necesaria inversión en la materialización. En segundo lugar, la concertación institucional. Las instituciones tenemos que entendernos y cuando se expresa el interés por el mantenimiento de un bien por parte de una administración y se piden los esfuerzos de otra, hay que contribuir. Y, en segundo lugar, la lógica colaboración público-privada. No olvidemos que, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de la conexión entre patrimonio y sociedad. Sociedad y patrimonio es, precisamente, el lema que preside las sucesivas ediciones de ARPA. Sociedad y patrimonio significa que el acceso al patrimonio, al disfruto del patrimonio, no solamente es una manifestación del derecho que las personas tenemos a disfrutar de la cultura y del patrimonio, sino también la posibilidad que tenemos de aprovechar un factor de riqueza, un factor de cohesión territorial y de cohesión social. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestra comunidad, incluso en unos años de crisis, en los últimos hemos sido capaces de crear 5.700 empleos vinculados, directa o indirectamente, a esta acción de recuperación del patrimonio. No olvidemos que el propio patrimonio y su recuperación es uno de los factores clave en otro sector que nos ha seguido dando buenas noticias de crecimiento, tanto en el número de visitantes, como también en el gasto, como es en el sector turístico. Y, por lo tanto, el que incentivemos todo aquello que contemple el patrimonio, desde luego como memoria de un pasado histórico y rico, pero también como factor de crecimiento, creo que es lo que debe animarnos. Y no es por casualidad que esa es, precisamente, también la máxima que preside las políticas europeas en esta materia, en una Unión Europea, una comisión que está, precisamente, trabajando ahora para declarar el año 2018 como el año europeo del patrimonio cultural sobre las bases de esas dos premisas. Memoria de lo que fuimos, pero, fundamentalmente, futuro de lo que podemos llegar a ser. Y dictada esta conferencia, me pongo a su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!